Nos ha pasado algo que no decíamos a nadie Nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado Nos han puesto un cuchillo en el cuello que me iban a matar Y a Fernanda la han violado Siete, siete tíos Hijos de puta Pues bueno, ya nos mataremos más Nos mataremos más Vamos a ver, ¿qué tal? Estamos con la policía Estamos a ver, hemos ido al hospital Allí, hemos dormido en el hospital Allí, nos ha dejado dormir allí Hemos metido la moto dentro del hospital Y ahora nos han traído a unos 60 o 70 kilómetros A otra ciudad A otro hospital para hacer las pruebas El ADN Y todo Bueno Reventar la boca Dios, estamos en el hospital Dios ¿Qué es lo que nos ha dejado? ¡No! 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 ¡No!